hola chicos chicas bienvenidos un día más al canal del canario gallego bienvenidos a seven days to die age oblivion aquí estamos gente día de hordita queda poquito son las cuatro de la tarde y voy a leer los consejitos rapidito vale porque me habéis dejado bastantes y aparte he hecho algunos de ellos y mirar para ahí qué horda qué horda ostias vamos a ocuparnos de esto no what the fuck hola amiguetes no probamos la la probamos no no la vamos a probar sorpresa vamos a dejar para el para la hora no creo que venga chunga he visto lo visto no sé yo a ver a ver cómo nos viene se me ha ocurrido una idea para entrar a mi a mi base y que sepáis que he soñado he soñado con una base anti horda gente mi imaginación en mis sueños se veía una base anti horda espectacular os lo juro dios o sea he soñado con el seven days esta noche dios he soñado con el seven days y se me ha ocurrido una idea para hacerme una base anti horda que la quiero hacer porque porque es que el sueño era perfecta dios en el sueño era perfecta dios como salga bien esa base anti horda va a ser espectacular ya os lo digo va a ser muy muy épica la voy a hacer pero tengo que conseguir el auge gente para hacer la base que he soñado tengo que hacer el auge o sea tenemos que conseguir la el auge es mira otra parte de de herramientas sonda cero vale peña lo primero que he hecho ha sido hacerle caso a uno de vosotros que me ha dejado lo de los plates esto es lo que lo he puesto eso siempre lo hago pero bueno no lo he puesto en esta porque en teoría esta horda no debería ser tan agresiva por eso no los había puesto pero ya ya están puestos vale por por asegurar vale aquí están los plates puestos como podéis ver doble doble grosor aunque no lo parezca estos son como si fuesen dos bloques de hormigón vale están fraguando a ver si secan y los mejoramos y mientras pues vamos a saludar vale saluditos a raciel melcaya vale que me ha dicho muy bien vídeo como siempre saludos a ruski doc te aconsejaría que desmontasas con la llave inglesa los radiadores y los aires acondicionados suelen estar por fuera de los por fuera o en el techo de los edificios vale imagino que eso es para las partes mecánicas al mechanical parts pero no es no es para las partes de herramientas de motor vale si te refieres a eso no no es para eso imagino las partes ya ya sabemos lo que es ya lo hemos descubierto en el en el vídeo anterior imagino que me lo dirás por el latón no pero el latón hay una misión aquí en este mod que te da plomo a cambio de latón o sea está bastante bastante guay otro saludete para gamer classic que me ha dicho que los vendedores secretos están de están bajo tierra en bunkers vale y sabemos que dónde están porque hay un cartel de del tra de joel vale en el suelo vale es una entradita pequeña ya yo ya la vi porque ya os digo que entré en creativo para probar un poco las cosas del mod a ver cómo funciona lo del tema de la clonación y todo esto que no le he mirado simplemente entrado para mirarlo de para mirarlo de aguantar el gas vale en los bunkers sólo entré en el creativo para eso y lo único que encontré es lo de los botequines vale de resistir ahí abajo pues con botequines y me ha dicho que cerca de los vendedores suele haber siempre un vendedor de estos secretos pues le echaremos un ojo porque el vendedor nuestro está aquí pues si cerca hay un vendedor secreto pues puede ser este este puntito de aquí veis que es muy pequeñito no es como este es que se ve claro vale puede ser o estos son piedras o es alguna entrada de algún vendedor secreto hay que echarle un ojo a estos puntitos negros que hay cerca de los vendedores y así vale a la que veamos uno y sepamos la entrada lo tendríamos dominado vale y después me ha dicho que para suscitar un zombi vamos a necesitar un cuerpo de zombi y colocarlo en la mesa de resurrección y después usarlo usar una la poción de resurrección vale la poción de resurrección es para eso después me ha dicho que no existen los pinchos que yo ando buscando hemos tenido que poner estos como podéis ver no están los los pinchos cónicos que había en las antiguas alfas eso creo que en el alfa 19 los los desarrolladores del juego quitaron estos pinchos porque habían de estar chetos ya sabéis que se le podía dar la vuelta y hacer como un sitio plano y ellos hacían daño igual los zombies y aparte que resistían más hacían menos daño estos hacen más daño pero se rompen más fácil pero bueno es lo que hay y es lo que tenemos nos conformaremos a las malas si vemos que se rompe muy fácil pues esto lo llenaremos de hormigón y haremos trampas trampas o cuchillas por todos lados y ya está otro saludete para jonathan andrés que me ha dicho todavía funciona el mod he tratado de descargarlo por el launcher y nunca se completa pues no sé cuál es el problema que tiene sinceramente lo siento vale yo lo yo lo de este descargado lo instalado me va bien juego por el launcher imagino que más gente también yo por mi parte me funciona lo descargue lo instalé y me va a la perfección mira si es que estás descargando alguna alguna versión antigua del launcher vale busca la más reciente o si no en el propio launcher e intenta actualizarlo a ver si te actualiza o no sé dio a ver si puedo buscaros el mod por otro lado y ponerlo aparte para que lo para que lo metáis por los assets o lo que sea y ya está vale es la única manera pero lo he estado buscando pero es que tampoco encuentro el mod así aparte bueno es lo hay vale está el mod aparte para instalarlo en el juego de otra manera eso seguro vale pero bueno tengo que ponerme a ello a la investigar un poquito otro saludo para dan stevenberg el que me ha dicho hay mi madre el bicho otro saludete para cacamohón que me ha dicho que me ha dicho no puedo creer todo el apoyo que tiene esta serie pues sí la verdad que sí tiene bastante bastante apoyete la verdad yo también estoy pues bastante contento y asombrado por el apoyo que tiene parece que os ha molado este mod otro saludo para víctor serrano que me ha dicho loco las fichas rojas funcionan en un trader en mi caso caminando por el campo hay un agujero había una trampilla de acero y bajé por las escaleras y que tiene cosas muy jugosas que ya veremos vale deciros que en el creativo pues encontré a ese trader y si tiene cosas tiene chicha pero vale 50 monedas creo 50 monedas rojas aproximadamente comprarle algo a esos vendedores vale ya lo veremos otro saludo otro saludo para julián farias que me ha dicho me peleo con tres osos el título me peleo con tres osos automáticamente suena moscú otro saludo para héctor si la zona quemada es la zona quemada es re peligrosa imagínate la radioactiva pues la radioactiva se nos referimos a esta vale a esta zona de esta otra zona radiactiva vale no hay radiación pero es la zona de ruida más bien no es todo piedra y todo está en ruinas y éste serían los los comentarios del episodio anterior del anterior el anterior no del anterior vale y ahora vamos a hacer saludos del episodio anterior vale ya sabéis que voy yo un episodio por delante vuestra para avanzar un poquito no ya que le tengo ganas al mod pues vamos allá saludetes para luis aróstica palma que me ha dicho buen vídeo y saludete amigo otro saludo para matías britos que me ha dicho la máquina excelente vídeo como siempre saludetes crack otro saludo para ángel luis balduga y me dice que la en la entrada la anti horda ponle placas para que aguante más vale que es lo que acabamos de hacer otro saludo te para gamer classic que me ha dicho un montón de cositas que sí que hay radiados lo que pasa que hay que esperar un poquito más a que avancemos con los niveles vale otro saludo para la señorita freaky girl pizuca que me ha dicho hola por comodidad podrías bajar los materiales al lado de cada mesa o forja para no dar tantas vueltas recuerda que tienes tres forjas en la mina que las tienes sin sin utilizar sin utilizar porque tengo que pegar un farmeo de materiales impresionantes tanto de metales como de piedra y de cositas vale y esto por mirar vamos a ir mejorando antes de que nos pille el toro vale mirar el ganso cuidado con el ganso el ganso el ganso dale al ganso vamos loco que eso es cuidado con eso venga vamos a mejorar todo esto que son las siete rápidamente y lo de los materiales pues sí lo podemos podemos bajar a los materiales que se queman los podemos bajar abajo las forjas y todo eso vale darme tiempo a hacer las cositas porque ya os digo que bueno estoy estoy empezando y bueno necesito recolectar materiales y tal que no es excusa que puedo hacerlo pero pero bueno poquito a poco poquito a poco locos y otro saludete para gabriel zen cop que me ha dicho hola pues hola campeón qué tal estás y otro saludete para héctor que me ha dicho después prueba la base con una screamer siempre quieres que pruebe las bases con la screamer tienes ganas de que me tiren la base antes de que venga la horda héctor te has hecho un golfillo eh no digo nada te has hecho un golfillo eh vamos a pelar esta antes de que se aparezca que se viene la hordita son las 8 esto da muchísimo oro mirad para ahí 14 de oro los gansos hay que reventar a todos los gansos que veamos tenemos hormigón así que voy a ir mejorando pues todo lo que podamos de esta base aunque ya os digo esta base como la que tengo en mente funcione gente la base de mis sueños la base de mis sueños espectacular mira que soñando soñamos películas y después se ve todo tan bonito en los sueños y después gente nos llevamos un chasco pero bueno es que el sueño era perfecto ya os digo el sueño era perfecto si sale la base esa gente si funciona flip vamos en colores y ahora no tengo madera verdad encima no tengo madera me dará tiempo hacer unas escaleras de madera unas escaleras de madera para subir vale 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 creo que con esto más que suficiente vale vale o no vale venga porque los zombies no creo que suben por aquí ni de broma y nosotros por aquí subimos a ver uy uno más ponemos así y ya aquí los zombies no suben y yo con el parkour pues espectacular no tienen otro nombre espectacular y ya está mirad ya tengo uy casi me parto la crismas casi me parto las crismas vamos allá aquí estamos nos metemos por nuestra trampillita y aquí pues vamos a esperar podemos ir mejorando me queda mucho hormigón para reforzar esto hormigón del OP a ver si esto va fraguando porque la vamos a liar esto está muy fresco no sé yo si va a fraguar quedan todavía dos horitas hombre pero esto si lo podemos yo creo que esto no me lo van a petar vamos a ir mejorando ya toda la base hormigón yo creo que tenemos hormigón suficiente a 17 bloques el techo no lo voy a poder mejorar un poquito más de refuerzo me queda para para 11 bloques nos da para todo y ya queda pues esta base lista luego es irla mejorando pues cada día un poquito siempre que tengamos materiales gente muchísimo mejor ¿verdad? día 14 tenemos ya una base anti horda como dios manda nada que ver con la otra serie gente que tardé lo suyo pero bueno esto hay que tomárselo con calma gente que apuro hay ¿verdad? no hay apuro gente si no se hace en el día 14 se hace en el día 400 el juego hay que disfrutarlo cada uno a su manera y ya está me traigo flechas el arco que está bastante OP me traigo unas 200 flechas aproximadamente entre flechas de hierro y flechas de acero ¿vale? y la M16 pues con otras 700 balas aproximadamente y nada pues vamos a esperar a la hordita ¿vale? así que nada cuando venga la horda pues a ver qué sucede no tengo trampas ni tengo nada esto apelo ¿vale? hay que aguantar así pues como podamos y voy a intentar aguantar primero con el arco ¿vale? para gastar la menor munición posible pues gente ¿estáis preparados? ¿preparados para sufrir? ¿preparados para la muerte? ¿preparados para ir al otro mundo? madre mía locos a ver qué pasa no veo pimiento hay niebla por todos lados no veo nada ay dios mío cuatro segundos tres ay dios mío dos que viene que viene y esto es infrawar ahí viene todos preparados pues vienen arañas y vienen cosas jodidillas ¿eh? mirad vienen los perretes ya ¿veis? estos pinchos pues a tomar pupita ¿vale? pero ya se van rompiendo se rompen súper rápido eso sí nosotros le vamos metiendo flechas de estas aquí vamos 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 no mal que el arco este es dios vale el arco este hace pupita ¿eh gente? ¿se pegan a la rampa o no? estoy intentando subir la araña de mierda esa cuidado ah está la araña pegándose con los zombies ¿se pegan los zombies con otros o qué pasa? miren la araña chunga esa no pasan de ahí ¿ves? se ponen a pegarle a los bloques tíos ¿ves? estos pinchos son una mierda gente pero como os digo ya están rotos creo mirad bueno como hostias la araña tú que no deja pasar a los demás la araña no deja pasar a los demás hostia vienen zombies chungos vosotros veréis que muero aquí como un perico voy a matar obviamente para subir yo el nivel tardan en llegar aquí bastante eso me gusta tardan en llegar porque estos se traban un montón mirad los del mod ¿veis? los del mod van a cámara lenta locos qué bueno tú espectacular qué épico ¿no? y yo mientras pues aquí a flechitas vente vente compañero ¿qué te pasa? no ha dado el llegado ¿veis? se traba muchísimo 2000 de vida tú me viene uno de estos con 2000 de vida a por el de 2000 de vida obviamente este va a venir este viene tiene mucha vida gente bueno viene si lo dejo claro si no pues se va a comer un cagao espectacular gente y si no los zombies del mod mirad le cuesta muchísimo les cuesta muchísimo tío sostanarios tardan un huevo en venir hola gente voy a tener que subirle dificultad ya que no dan llegado a mí en la horda se comen los pinchos ahí abajo está bien hecho lo de poner a ver lo de poner los pinchos ahí para que no le peguen a la pared y nada mira este que no dan llegado vamos la smg esta es brutal ya os lo digo también la smg esta es brutal vamos a pegar unos tiretes con la otra venga la smg me mola mucho a ver lo que des bueno funciona bastante bien pero mirad los pinchos veis los pinchos gente no duran nada venga pero eso lo voy a dejar así igual lo voy a dejar así porque así por lo menos entre que suben bajan suben bajan se les complica el tema pero viene viene peña de esta tochunga 3000 de vida tiene este que sabes no lo ahora solo falta ver el daño que le hacen los bloques esta peña a ver el daño que le has hecho al bloque compañero lo has hecho mucho nah gente poquito daño encima encima le hacen muy poquito daño a los bloques ay se caen abajo que bueno tú venga al suelo fuera este es el arco este es brutal también hace un daño espectacular venga venga a esa cabecita ya se mueren solos hasta luego venga mirad los pinchos estos pinchos son una porquería los pinchos no valen para nada vale vale para bueno pues para retener un poquito pero colocaros que son no compensa no compensa dejamos que vayan viniendo mirad que lentos vienen vienen super lentos si hago un pasillo más largo gente no llegan aquí en la vida lo único que tengo que hacer son millones de flechas y con el arco gente me los voy cepillando las flechas son baratas de hacer a ver amiga venga venga que no llegáis nada gente nada easy easy peasy ¿no? pero miradlo y se caen abajo o sea brutal esta es apegándola a la rampa como podéis ver venga deja la rampa en paz que no te ha hecho nada fuera fuera los del mod están atontadísimos como podéis ver atontados cuando llegan aquí llegan mermados fuera y con el arco este si me agacho alguno pillaré bueno no porque me tienen como fichado el agro igual la hacía crítico si le llego a hacer un x4 no llega aquí nadie loco que no vas a venir hay mira voy a traer de estos chungos se cuela para dentro la rata esta hola me ha roto la trampilla creo no pero casi me habéis dicho que esto lo pique de esta manera porque me dan hasta luego ¿veis? podemos esperar a que lleguen y van llegando poquito a poco gente a su ritmo y yo con el hacha pues los liquido no tiene más espectacular o sea mucho mejor a ver si que es verdad que estos zombies del mod parece que están un poco tontos entonces esta base los retrasa muchísimo tíos gente ya está no voy a gastar ni balas o si yo que se por pasar el rato a cepillarse a estos de 2000 de vida bajarles la vida por lo menos ahí estamos y estos pues con el hachita el hachita buena ir subiendo venga brutal ¿eh gente? meh somos unos cracks unos verdaderos supervivientes ya de este de este juego hay que subir la dificultad ¿vale? le voy a subir la dificultad a lo que acabe la horda bueno en el próximo en el próximo episodio le subimos dificultad no viene nadie pues ya está ¿vale? misión superada esto hay que hacerlo de una trampilla de acero porque mirad la de madera pues obviamente me la revienta ¿y pinchos? ¿qué? no ha quedado ni uno o sea brutal pinchos no ha quedado ni uno podemos recuperar alguna flecha por aquí las flechas me dan igual son fáciles de craftear vamos a ir rapeñando todo esto por aquí ¿vale? ahí vais viendo pues todo lo que me están dando a ver si me dan piezas de las que me hacen falta te dan un mogollón de piezas pero no las piezas del taladro mira una fichita roja dinero te dan un mogollón una aca se puede vender en el vendedor este tipo de cositas ya sabéis las armas que no son del mod habiendo armas en el mod evidentemente las del mod son infinitamente mejores de hecho se pueden vender no sé qué precio te dan 62 no te dan mucho y ahí estaría esto no ha sufrido ningún daño o sea ¿qué más podemos pedir? ¿vale? más que superado una flecha aquí clavada pues ya está gente superadísimo locos ya está pues horda más que superada ¿qué más podemos pedir? comida ¿tengo comida? encima ¿me habéis traído comida? no me habéis traído un cagao desafío los operadores de cable nunca lo consiguieron me han traído un botequín me han traído esto que es material pues para clonar imagino sí human cloning ingredients ¿vale? todo esto es para clonar el basic cryogenic no sé qué animal cloning chavales y advancing cloning chamber upgrade o sea acojonante y un libro que no sabemos hacer que es los golpes acertados con lanzas en sucesiones rápidas bueno me da igual porque no usamos lanzas pero bueno ¿vale? y ya está 3.500 pavos y 3.000 de billetes o sea 6.000 de pasta nos han traído aquí por la por la cara y bueno como lo veis esto aguanta a la perfección yo creo que esto aguanta hasta la horda a 200.000 otro más a ver pulmones perforados si esta técnica no perfora sus pulmones sin duda los dejará sin aire las lanzas arrojadas o otro más de lanzas no me interesan las lanzas y ya estaría peña pues ¿qué os ha parecido? horda superadísima voy a aprovechar bueno cuando se haga de día ¿vale? vamos a ir a casa y voy a aprovechar para vaciar y todo esto ¿vale? ya cuando sea de día pues a ver tenemos gaso vamos a echarle gasolina a esto ahí pues voy a ir a casita sin ningún tipo de esfuerzo lo hemos logrado ¿verdad? apenas hemos gastado munición he gastado porque he querido porque si los hubiese dejado venir pues con el hacha ya veis que los hubiese cargado pues poquito a poco vienen muy lentos los retiene bastante bien la base ¿vale? pero eso no quita de que me quiera hacer la base de mis sueños que he soñado esa tengo que hacerla sí o sí pues vale peñita ya hemos organizado todo y he recogido todo esto que lo vamos a llevar a vender al vendedor ¿vale? absolutamente todo gente esto no se puede vender hay cositas que no se venden pero bueno me lo llevo todo vamos a coger comida porque estoy súper fatal estoy súper fatal de comida vamos a pillar los huevos y esto y ya ha terminado de hacerse todo ¿no? vale pues apaga la barrilla ¿vale? y vamos a alimentarnos que estamos pues un poco bastante mal y vamos a ir al vendedor a ver si por los alrededores encontramos lo que me habéis dicho lo que me ha dicho un vendedor secreto de estos vale pero de pronto vamos a ir a ese vendedor que en total hasta las 8 no abre así que vamos a tener que hacer tiempo por aquí cerca looteando una casa o lo que sea pipiripipi pues vale borda superada tengo que subirle la dificultad ¿vale? tengo que subirle la dificultad pero ya lo subiremos en el próximo episodio ya le subo la dificultad un puntito le voy a ir subiendo un punto que sigue siendo fácil le subimos otro así hasta que haya que un equilibrio entre jugadores entre jugador y vale no podemos esto todavía abrirlo hay que buscar un equilibrio entre el jugador y los NPCs porque si no vamos a marcar aquí porque hacia ahí parece que hay pinta de que hay un agujerito hay una mina ahí mírala qué bonita ella y mi patinete ahí hasta las 8 pues no podemos ir al vendedor por eso me ha echado para atrás es como el otro mod que estaba abierto 24-7 y podíamos ir a los vendedores cuando quisiéramos ¿verdad? me habéis dicho que por aquí cerca puede haber algún vendedor secreto por el suelo hay que fijarse en todos los agujeros los vendedores no echan ese halo azul mira otro ganso otro ganso espectacular ¿dónde iba usted? que me dé a diamante dame oro da mucho oro los gansos estos dan mucho oro y encima y encima te dan 3000 de experiencia ¿sabes? es espectacular a ver compañeros estoy intentando buscar un venderata secreto a ver si es verdad que cerca de los vendedores normalmente suele haber uno ojalá y si no pues ya daremos con alguno tiene que haber tropecientos mil eso seguro la marca estaba por aquí vamos a averiguar que es ese cuadradito que se ve en el mapa como hayamos acertado a la primera me parto el culo pero tiene pinta de que ni de coña ¿verdad? ¡sí! ¡sí, sí, 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 sí! ¡mira! ¡oh! y es el punto ese que hemos dicho no no pero casi lo he encontrado de puta suerte gente este es el vendedor secreto ¿vale? vendedor secreto peña aquí está lo trader joel no sé qué no sé cuánto ¿vale? pues vamos a marcar esto obviamente aquí justo donde estamos vamos a guardar punto vamos a ponerle ¿qué le ponemos? vamos a ponerle una caseta de estas y vamos a ponerle secret trade ¿no? secret trade y vais a flipar con lo que tiene no le vamos a poder comprar nada pero esto hay que romperlo y debajo pues tenemos esto esto le hace daño sí que le haces daño podrían entrarle este vendedor seguramente sí que sea 24-7 aquí está el tío metido en un zulo ¡ja ja! ¡qué guapo tú! míralo ahí está y esa puerta no va a ningún sitio no es como de adorno ¿vale? y aquí está el compañero ¿qué nos vende? pues como podéis ver ¡holo! 50 monedas la leyenda mira artios un arma legendaria o sea una hacha legendaria legendaria hatch blade ¿láser crossbow? una ballesta láser recarga más despacio pero inflige más daño que un arco tornado pistola láser lanzallamas plasma ¡mira! un auge de plasma no de láser lo hay láser también pero este es de plasma 50 monedas todo vale 50 monedas esto vale 20 la munición láser bolt láser amon láser amon electric y láser amon burning esto gente en lanzagranadas también está bastante cheto de hecho mirad 60 vale 60 esto que no sé qué es trader proof esto no sé qué es ¿uno de madera? lo compro ¿qué es esto de trader proof? no tengo ni idea cannon cañón bolas de cañón electric guitar esto es un arma cuerpo a cuerpo electric láser sniper mirad qué fumada de arma y en acid nail gun vale la pistola de clavos esto debe ser una pistola de clavos super OP y vale 25 moneditas no tenemos para comprar nada de momento vale tenemos creo que 10 fichas en casas rojas brutal 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 si señor pues lo hemos encontrado pues tiene que haber más por ahí por el mapa me habéis dicho que al lado de cada vendedor pues coño lo ha acertado a la primera y el gamer lo ha clavado lo ha clavado si señor pues ya sabéis cómo encontrarlo fácilmente cerca de los vendedores por las cercanías tiene que estar y que le dé con el hacha a estos zombies para sacar el ADN pero no saco el ADN gente no sé por qué tendré que poner más puntos en lo de clonación ¿verdad? voy a tener que poner más puntos en lo de clonar ¿no? no esto es desbloquea la habilidad de upgrade ¿no? para hacer la estación de nivel 2 ¿vale? no sé si tendremos que subirle más a lo de zombie harvest gente porque es que no sé give one strat of all recursos vale todo cuesta un puntito pues le voy a subir esto a tope vamos a subir otro punto aquí ya sabéis esto lo voy a subir a tope de hecho tenemos un huevo de puntos me entran ganas de subirlo a tope ya y ya queda listo incrementa tu experiencia un 10% ¡ah amigo! un 100% hemos aumentado la experiencia que ganamos alquimia mecánico vamos a primero lo de zombie harvest esto que me intriga tíos y todavía tenemos un puntete que os lo voy a poner yo que sé a mecánico mismo o a lo de clonar le voy a poner lo de las semillas ¿vale? you crafting speed un 40% no sé qué no sé cuánto ¿vale? venga gente y al final 800 y pico un zombie de estos podrido o sea espectacular fuera 1500 que rápido subimos de nivel eh peña subiendo eso a nivel 10 es un 100% más de poca broma un 100% más de ganancia de experiencia y tengo que comer y tengo que comer que me va a quedar tiesísimo come como si no hubiese un mañana amigo esta carne ya va a volar tenemos que matar un mogollón de animales porque tengo que subsistir con esta comida hasta que podamos hasta hasta que encontremos recetas de las comidas porque tenemos las ollas y todo lo que pasa es que nos falta encontrar las recetas de las comidas ahora no basta solo con desbloquear las mesas y ya está una putada vale así que a buscar librerías ya sabéis tenemos que buscar librerías incluso creo que las librerías no nos van a salir creo que vamos a tener que bajar a los bunkers estos eh así que estaría bien por optar habíamos pillado la misión de las vendas igual tenemos que hacer la misión de las vendas esta que habíamos pillado por aquí me parece esto es lo de los tres osos voy a tener que ir a casa vamos a tener que ir a casa y coger la misión de las vendas o los kits a ver si es que nos dan kits o a ver que nos dan vale para prepararnos para empezar a bajar ya a ese sitio y aquí me habéis dicho aquí me habéis dicho que hay una entrada también aquí esto debe ser esta entrada puede ser fue la que me dijisteis que se entraba por aquí puede ser picando esto o algo de esto fue que había una entrada por aquí también secreta que hay un montón de cemento no sé qué aquí pues ahí ah mira hay una entrada secreta sí señor sí señor pues sí señor pues sí señor entrada secreta efectivamente efectivamente una entrada secreta aquí vale esto me lo habíais dicho y mira me ha acordado porque he visto la la casa pues sí gente vale hay dos hormigoneras esta no funciona ya que estamos aquí pues looteamos no he puesto en la ropa un montón de mods vale como podéis ver mirad todo el inventario que tenemos o sea tenemos que mirar qué es esto lo del trader este no sé qué agua regeneración de resistencia trader proof no sé qué es esto anda un tío por ahí anda un tío por ahí vamos a cerrarla que la puerta y esto aquí vale zona aquí de trabajo de cadáveres vale gente vamos a primero husmear por aquí a ver qué hay primero nos llevamos todo este cemento uy ¿dónde ha salido usted señorita? me cago en todo ¿eh? no es posible tíos no queréis más que asustarme tío de verdad vale peña me voy a llevar el maíz super maíz además o sea encima es el super maíz este tío es que está super OP aquí no puedo pasar hola ¿veis? aquí esto no sé por qué me decís que lo rompa vale pero da pues lo bueno da tuberías y da de todo en verdad pues sí hostia radiadores y de todo esto gente estoy por poner mira una batería encima una batería y un motor estoy por coger y llevarme y poner un bloque de reclamo aquí y llevarme esas cosas para casa no sé si lo podremos llevar esto sí me lo voy a llevar ya que me lo habéis dicho aparte mira da bastantes tuberías y mechanicals y electricals perfecto vamos a llevar todo este cemento funciona alguna de estas mesas esta no la receta de la de la mesa que ya lo sabemos y esto pues lo podemos desguazar ya que no funcionan no lo llevamos si por lo menos nos da nos da hierro forjado ya ahí tenemos que subir puntitos a lo de a lo del harvest de las herramientas estas también para desguazar a una velocidad increíble nos falta ver un mogollón de vehículos hay una cantidad de vehículos gente que vais a flipar tenemos que probar el vehículo que encontramos que no lo ni lo he puesto una pala de estas de hierro fuera vale hace más daño esta que ninguna vale pues listo gente bueno no espérate nos queda la parte esta de abajo ¿no? voy a echarle un vistazo hello arriba todo el mundo cuerpos este pues son huesitos ya sabéis huesos ricos ricos alguien hay estoy escuchando por ahí gruñidos tenían aquí a los negreros trabajando o sea ¿sabéis? tenían aquí esclavos o algo los han muerto aquí de asco madre mía mogollón de cemento esto creo que también da tuberías estas tuberías que se ven por aquí así debería de dar tuberías no sé por qué da electricals si eso no tengo ni idea y aquí hay una caja debajo de las escaleras por ahí munichao dios si que hay cemento pues esta casa siempre la veamos el farm este donde está el oso el oso no el que tenemos que matarlo no lo hemos matado al super jabalí que da un huevo de carne ese animal da muchísima carne ¿qué hay aquí tíos? ¿hay algo ahí oculto? un pincho ahí vale lo que nos interesaba de esta zona era el cemento pues gente vamos a ir dejando este episodio por aquí recogeré todo este cementito y nos iremos a casa ¿vale? en el próximo episodio vuelvo a subir la dificultad un puntito a ver qué pasa y nada ya sabéis a hacer misiones a seguir avanzando tengo que ponerme a ver si conseguimos el auger y una vez que consiga el auger me pondré a minar como un auténtico loco para empezar ya a avanzar fuertemente tanto metal plomo carbón me llevaré de todo ah vale esta es la entrada la entrada natural para es verdad esta es la entrada natural ¿vale? para matar aquí al compañero lo veremos desde aquí me lo cargo ya que estamos aquí esta sería la entrada real que hay que coger para matar aquí a nuestro compañero el jabalí míralo ahí está me lo cargo ¿cuánta vida tiene? me lo voy a cargar así lo despellejamos y me llevo un huevo de carne vamos a morir amigo me ha dado un huevo de experiencia 2500 nos tiramos en las camas que también nos amortiguan la caída igual que los fardos de heno nos llevamos todos estos cuerpos que son mil millones de huesos para hacer pegamento y nos vamos a llevar a este bosque son 68 de carne o sea da un mogollón de carne este animal como podéis ver y ya está ande listo esta zona explorada 100% ahora sí que sí ¿vale? y ahora ¿por dónde saldríamos nosotros? por aquí porque estaba intentando abrir el compañero venga este sería pues el camino a seguir real como podéis ver por eso me decía lo del cemento y todo eso yo es que cogí el atajo para venir directamente a por el loot como podéis ver pero lo otro sería el camino oficial por así decirlo el camino real que habría que coger pues ahí estamos gente pues nada vamos a ir dejando este episodio por aquí ¿vale? ya sabéis ¿dónde está mi patinete aquí? ya sabéis si os está molando la serie no dejéis apoyarlo con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7 Days Today y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!